El problema es que esas diferencias estén en el gobierno nacional, que debiera tener claro ya qué plan tener, qué norte, cómo seguirlo, cómo alcanzarlo, una estrategia. No tienen brújula. Y el problema es que no tienen brújula en el gobierno. Entonces estamos realmente a la deriva. No hay salida, no hay salida, si no le ponemos un esfuerzo y un compromiso fenomenal a la educación. En la ciudad de Buenos Aires respetamos los 180 días obligatorios y ahora pasamos a 192. Pero además le metemos capacitación para los desafíos que van a tener los chicos en el futuro. Porque si no, tampoco van a tener trabajo. Entonces lo que es importante entender acá es que en materia de educación, que es lo que va a permitir que los chicos mañana tengan un empleo, tengan un empleo formal, tengan un empleo de calidad, es que los eduquemos y los capacitemos para esos desafíos. Si no lo hacemos hoy, en 20 años estamos peor que hoy. Cuando Mauricio llegó al gobierno de la ciudad había emergencia edilicia educativa. No había gas tampoco en las escuelas. Tampoco había gas. Se caían los techos. Tenías ese problema, tenías emergencia. He cubierto eso. Hoy, ¿sabes de cuándo hay inglés obligatorio desde primer grado en la ciudad de Buenos Aires? Desde el 2009. Desde el 2009 inglés obligatorio desde primer grado. ¿Qué hicimos este año en primeras escuelas bilingües? Que no tienen clases y no... A eso me refiero. Bueno, hoy con ese chico nosotros no tenemos esa capacidad. Pero lo que sí te digo es que se puede hacer. Si uno tiene un plan de largo plazo y pone los recursos necesarios y se pone a trabajar en serio, ese camino se puede recorrer. Lo puede recorrer la Argentina entera. Ese camino que se recorrió en la educación en la ciudad de Buenos Aires y que se sigue recorriendo y que, como bien decías vos, Campolongo, recién, en materia de estatuto, se puede recorrer en la Argentina. Ese es el mensaje. Vos preguntabas antes cómo se le da esperanza a la gente. Así se le da esperanza, laburando en serio y mostrando que si se labura en serio por el tiempo, se puede. Vamos a venir con una propuesta concreta para sacar el país adelante. Y que no va a ser fácil salir adelante. Pero va a ser una propuesta concreta, trabajada, con un plan, con seriedad, estudiado. En serio, no una ilusión. Va a ser una propuesta concreta. Entonces, Felipe, espera, déjame contradecirte en esto. Si vos haces un plan y tenés una serie de propuestas, ¿cuánto tarda hacer un plan para la Argentina? ¿Un montón de tiempo? Sí. No tres meses antes. Va a tardar tiempo. Espera, entonces hay que largarse ahora. Ya se está trabajando. No, digo, el que quiere ser presidente, y sabés de quién hablo, tiene que decir ahora. Ya se está trabajando. No seis meses antes. Ya se está trabajando. ¿De quién hablas? Ya se está trabajando. Bueno, pero pónganle nombre. Estamos hablando. ¿Qué es lo que hace Rodríguez Larreta, querido? No, no es el femismo. Pero querido, sí. Ya se está trabajando. Pero cuando hablé directo me criticaron porque no usaba el femismo. No te quiero decir algo. ¿Qué es lo que no lo decís? No, bueno, perdón. ¿No es un tema, Waldo y Felipe, que haya tantos candidatos? Es una ventaja que nuestro espacio tenga gente con tanta experiencia, tan capacitada, con tanto compromiso, con, te diría, una obsesión por sacar el país adelante. Eso solo puede ser una ventaja. Como dije antes, nosotros en este momento estamos en un proceso de construcción de una propuesta para sacar el país adelante. Esa construcción requiere un proceso de discusión. Ustedes mismos dijeron, hacer ese plan es fácil. No, hay que empezar ya. Ya se empezó, pero lleva tiempo. Ese proceso requiere de estas discusiones, de estas diferencias. El problema es que esas diferencias estén en el gobierno nacional, que debiera tener claro ya qué plan tener, qué norte, cómo seguirlo, cómo alcanzarlo, una estrategia. No tienen brújula. Y el problema es que no tienen brújula en el gobierno. Entonces estamos realmente a la deriva. Cuando uno se acuerda, vos la mencionaste hace un rato, a Solange y su padre, que no pudo verla. Cuando uno se acuerda a los formoseños, que no podían volver a su casa, a su provincia durante semanas. La cantidad de argentinos, la cantidad de argentinos que no pudieron despedir a sus seres queridos, es terrible. La cantidad de argentinos, la cantidad de argentinos,